Qué lindo estar aquí otra vez. Está trayendo un montón de memorias. Tengo que contar uno de estos. Uno era un hombre caminando en una playa y tenía que cruzar un río. Y vino un hombre que nunca, él no conocía. Lo cogió en la espalda y llevó a cruzar el río, en la playa. Era Jairo. Así empezamos a conocernos hace más, como 22 años, yo creo. Y nos conectamos y había venido aquí para visitar y todo esto. Vino con Carlos Chacón una vez. En este tiempo era un grupo más pequeño, tenía unos ancianos. Y yo no pude llegar a tiempo por algo de avión. Entonces Carlos tenía un retiro. Entonces él llevó a todos los ancianos y se fueron a una casa para pasar tiempo y para enseñar acerca de cómo ser un anciano y todo esto. Y entre menos de una semana habían retirado a todos los ancianos porque no querían tener la responsabilidad que debes tener que tener. Y bueno, bien hecho, Carlos. Ya se fue todo el liderazgo. Y después una vez, una noche, Jairo me llamó. Yo creo que como las doce, doce y media de la noche. Y está muy triste porque no sé qué va a pasar porque mucha gente está saliendo del grupo de él y él está muy triste y yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios, porque yo voy a quedar con la gente que de veras quieren crecer. Y este grupo ya se ve que había extendido un poquito en estos años. Y ya tienen el santuario ya más amplio y todo. Y gloria a Dios, que el Señor ha sido fiel día por día y me alegro tanto. Y es un placer estar aquí otra vez y verlos de nuevo, unos que conozco y otros se salvó porque no tenía que conocerme. Pero ya estamos hoy aquí en la noche para vamos a ver qué va a decir el Señor. Muchas gracias. Aunque mi papá está trabajando en versiones y todo esto, pero ellos plantaron en la iglesia. Mi mamá era la maestra de un club de niños. Y yo a los cuatro años me dio cuenta por enseñanza de ella y del Espíritu Santo que yo era pecador. A los cuatro años, ¿cómo sabía esto? Pero era por la palabra, porque se decía la palabra. Yo acepté que decía la palabra y también invitó al Señor Jesucristo a venir a mi vida. Pero en este tiempo era algo muy sencillo. Yo conocí al Señor, pero era una forma demasiado sencilla de cuatro años. Pero yo sabía que Él me amaba y iba a estar conmigo toda mi vida. Y ya tengo más de 75 años de este día. Y ya todavía Él ha sido fiel en todo momento conmigo. No ha fallado en ningún tiempo. He tenido cosas difíciles, por supuesto, muy difíciles. Pero el Señor siempre ha sido fiel en toda situación. Me ha guiado a otros países con una palabra o una visión o algo así. Y había una visión una vez que yo estaba hablando con Él. Estaba en el suelo después de adorar a Él y estaba hablando con Él. Y Él me enseñaba como una muestra de un poco de lobo. Estaba como algo redondo. Y después yo que empezó a dar vuelta. Y vino en las manos del Señor y lo hizo como una copita. Y después seguí yo. Yo soy el Señor. Alfredo, tú eres el lobo. Entonces, se levantó con sus manos. Y decía, ay, Señor, esto es un vaso. Es como un vaso o algo así. Un vaso alto. No, no es un vaso alto. Entonces, repitió el Señor que Él es el aferero. Yo soy el lobo. Y que Él ha formado esto. Entonces, después cogió el dedo. ¿Sabe que el Señor tiene manos? Él tiene este dedo y se hizo como algo para salir. Y después cogió otro pedazo y hizo como una manilla. Y dice, bueno, que me había levantado, que me ha hecho un pichel. Entonces, y yo, interesantemente, en este tiempo yo tenía un accidente. Antes de esto, se abrió, pegó la calle, se pasó los dientes y abrió como algo que él mismo lo hizo. Pero mostrándome esto. Él no hizo esto, pero era el poste de teléfono que está al lado de la calle. Y se brincó enfrente mío y chocó con el carro. Si va a creer esto, tengo otras cosas para decirlo. Tengo los puentes para venderlos. Pero después, entonces, yo como un poco alto, ahora en ese momento estoy un poco bajo. Yo con los dedos altos viendo adentro, y veo un líquido. Y dice, Señor, esto es agua. Bueno, yo vi que es un pichel. Esto es agua. Entonces, no, sí, esto es aceite. Bueno, aceite representa tu Espíritu Santo. Que sí, entonces, él me habló. Bueno, entonces, yo soy pichel. Yo mismo, pichel no puede levantarse solo. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿dónde va a regar este aceite? Entonces, me enseñó España. Y también España y Portugal. ¿Es España? Sí, no, España y Portugal. Y después, esto como era 100% claro. Y después, como bajó como 75%. Y después, y yo como, bueno, como hombre, dice, ¿eso es solo esto, Señor? Dice, no, otro. Entonces, me enseñó parte de América Latina, parte de arriba de América Latina. Y, bueno, yo entiendo que era todo América Latina. Entonces, esto, para mí, el Señor quiere hablar con nosotros. Quiere dirigirnos. Esto es una de muchas, muchas veces que él vino. No sé si es, no soy favorito del Señor, pero el Señor siempre me viene y me habla y me dirige. Y ha sido fiel conmigo en todo momento. Estas cosas han sido fáciles. Pero ese es fácil. Pero era este tiempo en España, era el lugar, el tiempo más difícil de mi vida. Y era el final, de cierta forma, de mi matrimonio. Por ejemplo, atacó el mismo enemigo. Y mi esposa, mi esposa en ese tiempo se rindió al mover, no de Dios, pero del enemigo. Y se fue del Señor, de mí y mis hijos, o nuestros hijos. Entonces, Señor, ¿por qué lo hace todo esto? Es tan, tan claro y todavía permite esto. Yo me enojaba con el Señor, estamos como una montaña. Entonces, corrí arriba para como cansarme tanto que no puedo correr más. Llega arriba, Señor, no entiendo, ¿cómo esto va a glorificarte, Señor, viendo todo esto? Y esto pasa que ella está buscando a otro hombre como la edad de su papá. Y todo eso, no entiendo, Señor. Hasta ese día, no sé. Pero yo sé que el Señor ha sido fiel de situaciones complicadas a pesar de todo. Y Él ha sido fiel toda mi vida. ¿Que yo he sido fiel a Él? No, no puedo. Trato de hacerlo, pero no. Y de veras trato de entregar mi vida al Señor. Pero no ha sido fácil. Y eso es solo una de muchas experiencias. La vida cristiana no es algo fácil. Es algo difícil. Pero nunca andamos solos. Siempre que empezamos con el Señor, el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos poder. Tenemos el nombre de Jesucristo. Que es tan importante. Pero a veces, bueno, ¿qué era mi idea de quién es Jesús a los cuatro años? Bueno, Él es mi salvador. Y me iba a dar la vida para siempre. Y yo pidió perdón de Él. Pero en ese tiempo, Jesús era, para mí, tal vez, era muy grande. En el mismo tiempo, era una vida muy, una cosa muy sencilla. Pero poco a poco, esta confianza en el Señor creció. Y no es siempre por cosas fáciles, aunque había montañas, pero había muchos más valles también. Y esto es parte del proceso que el Señor va produciendo, el carácter del Señor Jesucristo en nosotros. Ese es el proceso. Entonces, no debemos enojarnos cuando tienen situaciones difíciles. Debemos, dice la vida, que debemos más bien recibirlos casi como amigos. Y say, bueno, gracias, Señor, porque Tú estás formándome a la imagen del Señor Jesucristo. Quiero hablar un poco de, específicamente de Jesús hoy, en esta noche. Bueno, yo soy un poco raro, yo no soy tanto predicador, pero me gusta contar lo que el Señor ha hecho. Y no estoy poniendo a mí arriba, estoy poniendo al Señor arriba. Y voy a leer algo antes de Filipenses, tal vez solo una parte corta. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró hacer igual a Dios como algo que se, a qué ofrece. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo, haciendo semejante a los seres humanos, y manifestándose, estarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz, que es la peor. Por esto, Dios lo exaltó hasta el sumo, que le otorgó el nombre, que está sobre el nombre, que está sobre todo nombre, para que antes el nombre de Jesús se dobla toda la rodilla, en el cielo, que incluye los ángeles, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios su Padre. Nombre, sobre todo nombre. Eso quiere dar unos ejemplos hoy en la noche. Una experiencia que tenía yo, el Señor me llamó, tal vez en otra forma milagrosa, de Costa Rica, cuando vivía allá, a New Hampshire, para tomar el mando de un campamento, que será un campamento de jóvenes, y un lugar de retiros. Y yo estaba allá, y estamos desarrollando el campamento, el primer verano no teníamos campamento, y no había tiempo, porque llegamos en julio, y el campamento tenía que empezar en junio. Entonces pasamos un día, un año preparando. Pero el segundo año, para tener, también para darse cuenta a toda la gente, que hicimos una película, y mi hermano y yo, mi hermano mayor, y yo, y otros están haciendo, haciendo la película. Y una de las cosas que, que queríamos tener, entre, que algo de seco de caballos, porque tenemos caballos para, era un sistema inglés, para andar a caballo, y enseñar a muchas, la mayoría de muchachos, los hombres no están, tanto en la parte inglesa, que prefieren sistema del oeste, como cowboys. Pero, y también otra cosa que tenemos, tenemos muchos viajes a lugares, como en montañas, había como 50 más montañas allá en esta área. Y había otras cosas que, pero nosotros también tenemos grupos mayores, y llevamos en agua blanca. ¿Alguien sabe qué es agua blanca? En los ríos. Bueno, que son las piedras, donde pasa el agua rápido, y va por las piedras, y se hace como el agua blanca. Entonces, tiene que pasar como una canoa, un kayak, y pasar por, tratando de pegar las piedras, y al mismo tiempo, sobreviviendo a esta experiencia. No es tan fuerte, pero así. Entonces, llevamos un grupo para tomar película, y mi hermano está tomando película acerca de esto. Y yo, cada vez que pase este río, empiezo a llorar. Porque, enseñamos a los muchachos, que ya eran jóvenes, como de 14 a 16 años, enseñamos, bueno, que viene una canoa, pero siempre espera hasta que pasen los otros, antes de que vienen. Entonces, primero vino, salió, y ellos se volcaron y sacaron del agua y de la canoa y todo esto. Después vino el segundo grupo, y ellos vinieron y se caeran también, pero decimos siempre, tírense arriba en el agua, arriba en el río, no al otro lado, porque la canoa va a llenar con agua, y apretarse contra las piedras. Y eso está bien, ellos sí hicieron bien, pero el otro vino muy rápido, que no sé, aunque era contra la enseñanza. Y vino y se volcó también, pero este, y ellos tiraron arriba, pero había solo, todavía alguien en el río, un muchacho de como de, yo creo que como 15 años, algo así. Y él tenía unos anteojos, y todavía puede ver la cara, en ese día. Y vino el canoa y se llenó con agua, y lo pegó contra la pared, contra otra roca. Y tenemos solo dos personas allá, mi hermano y yo. Y cómo vas, cómo vas a hacer. Había otra gente, pero ya están arriba, otros adultos. y el hombre está, perdió sus anteojos primero. Empieza, se asustó tanto, que está perdiendo la habilidad, de quedar parado, porque el agua está hasta aquí. Y no, mi hermano y yo, los dos tratamos de levantar, en la canoa, y no pudimos. ¿Qué vas a hacer? Este hombre se va a ahogar. Y todo este ministerio del campamento, pudiera ser terminado para siempre. más la pérdida, el pobrecito, y todo lo que iba a pasar con la familia. Esto todo está pasando. Dice, ¿qué hacemos, Señor? No podemos levantarnos. No podemos levantar este canoa. Ese Señor, ¿qué hago? Entonces, mi Dios, diga a su mano que agarra a Él. y levántalo en el nombre de ese Cristo. Yo me paré, levanté la canoa, que los dos no pudiéramos hacer. Y mi hermano sacó el muchacho, y se salvó. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es que hay emergencias que el Señor le puede traer, pero hay otras situaciones, tal vez un poco más normales. Nosotros no sé cuánto ha pasado agua blanca o así, pero hay situaciones, hay situaciones que la gente llega y no, me dice Cristo, viene, hay un carro encima de alguien y viene y lo levanta, levanta solo, levanta todo el carro, que es bastante pesado. Y esa adrenalina, pero eso no es adrenalina, eso era, de veras, en nombre de ese Cristo que pasó esto. Otra situación en mi vida que vea la operación del Espíritu Santo y Dios en nombre del Señor de Cristo. Yo no sé por qué el Señor me metió en este tipo de ministerio y casi me enojé con el Señor haciendo esto. En este mismo campamento había una muchacha y ella ella está diciendo que iba a tomar su vida. y yo había campamento de muchachas o un campamento de muchachos. Entonces, yo era la última ofrenda. Todos los otros llegaban, ¿qué hacemos? ¿no hacemos? Había tratado de hacer algo con alguien como la forma normal de mandarlo a llamar a la ambulancia y mandarlo al hospital para quitar a la persona. Pero yo sabía qué hacer en este tiempo porque había experimentado liberar uno de espíritus de mundos, de los demonios. Entonces, yo sabía qué hacer para ser bueno, esta gente que está en el campamento no va a gustar esto. Entonces, lo mandé y en todo costo tenía que mandar con la abuela al hospital y todo esto y el próximo año vino esta muchacha que había venido y vino al campamento y ella está diciendo que va a tomar su vida y los otros habían hablado con ellos y tienen un director en cabo al campamento y todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Mándalo a mi casa y mi esposa y vamos a hablar con ella. Ella vino y empecé a hablar con ella y el señor cuando estaba hablando con ella decía el señor ve esto que está enseñando espíritus. Después ella hablaba un poco más ve esto después otro ve esto otro y uno era espíritus de suicidio que no me dio cuenta pero había estado en un hospital de cosas mentales y todo esto y estaba más bien ella no tenía para persona al lado yo creo que fue infectado por este espíritu de suicidio o de la muerte entonces yo pregunté al muchacho ¿quiere? Si quiere estas cosas tienen que irse pero tienen que aceptar si van a hacer esto entonces ella se dijo sí entonces yo oré por ella por cada esto cada vez que ora por ella entonces pero está orando en el nombre de quién Jesús otra vez en el nombre de Jesús otra vez con el tercero en el nombre de Jesús después oramos para que ella no acepta esto no regresa que ella siga limpiándose y creciendo la señora y tiene gente para cuidarlo ayudarla y ella yo fui acusado me acusaron que iba a echar del campamento entonces bueno dijeron que iba a echar el campamento por eso se cambió cambió completamente de un lado a otro era una persona diferente porque ya no tenía esos espíritus adentro pero si otra vez es el nombre de Jesucristo es que el nombre de Jesucristo tiene poder pero a veces si yo no creía en el poder del Señor de Jesucristo que iba a pasar yo no pude orar más bien me iba a asustar ahí mismo pasó en la Biblia que mismos discípulos regresaron así que tratamos de hacer esto y no pudimos bueno así que solo con con ayuno y oración pero cosas que yo estaba convencido completamente de poder del Señor de Jesucristo yo creo que no no debemos meternos en estas cosas a menos que de veras estamos convencidos del poder del Señor de Jesucristo y poder de Jesucristo nada que dice nada nombre sobre todo nada puede venir contra eso no hay nada más fuerte que el nombre de Jesucristo entonces esto es parte de la cosa lo que estoy tratando de ver y tengo otro ejemplo es que no es que solo perdón decir esto me encanta el tiempo de adorar al Señor y esto ha sido lindísimo yo me baño en este en el espíritu aquí que tienen aquí de adorar al Señor pero no es solo cantamos tenemos que practicarlo y no tenemos que tener miedo de practicarlo por ejemplo para en esta área yo creo que mejor que empiece con otros porque ya tiene que ser enseñado y de ver convencido del poder de Dios no entrar esto sino porque es algo peligroso puede ser y es mejor saber cómo tratarlo estos espíritus mundos pero al mismo tiempo tenemos que empezar no solo de cantar pero es practicar cada uno de ustedes tienen experiencias en su vida que tienen que practicar porque nosotros crecemos para mí por enseñanza pero también por aplicar principios bíblicos a nuestras situaciones que estamos viviendo que el Señor no va a cuidarnos que el Señor va a ayudar que no va a quedar con hambre muchas cosas que el Señor va protegiéndonos y si no hacemos esto si no practicamos no vas a crecer si cada vez que viene algo difícil y como corrimos para que no queremos que esto pase o que el Señor porque está haciendo esto a mí más bien recibelo enséñeme Señor porque yo no quiero pasar esta prueba otra vez sino el Señor lo manda otra vez y bueno esta vez quiere aprender no, no, no entonces la próxima mejor aprender de primera vez y el Señor quiere que no solo sentimos o leemos o cantamos aunque debemos cantar en confianza también pero tenemos que aceptar que tenemos que practicarlo es algo si cosa interesante de mis papás mis papás eran gente muy ejemplar no eran perfectos pero muy ejemplar y ellos nos enseñaron acerca de la Biblia acerca del Señor y ellos vivieran no solo hablaban pero ellos vivieran la vida cristiana como ejemplos entonces pudimos seguir ejemplos de ellos como entender como quiere el Señor una persona actuar con una forma frente al Señor y con confianza mi papá estaba en negocios y él está tratando de desarrollar un negocio nuevo y está trabajando está con mitad de desarrollo era como cambiando acciones del mercado de Nueva York por otros de compañía nueva y un momento otro el gobierno llamó y mandó una carta ya tiene que parar no puede seguir en esto pero era solo la compañía había otras compañías trabajando y dejaron ellos y no era una referencia solo quería que no crecía bastante el campamento el negocio donde está trabajando mi papá entonces mi papá dice bueno le voy a pelear en Washington D.C. y tenía como otro compañero de trabajo dice Jorge ¿por qué va a hacer esto? usted sabe que no va a ganar sí pero mi papá dice ese principio no es correcto yo tengo que enfrentarlo y así era mi papá nos enseñó a enfrentar cosas que a veces maltrata a otra persona o algo así era algo de justicia que él practicaba no solo hablaba de justicia pero él practicaba justicia y también entonces se fue y ganaron el caso por la gloria de Dios porque era el Señor que lo hizo y es que tenemos ustedes tienen buenos ejemplos en los pastores y otros y y maestros y todo esto en esta iglesia tiene buenos ejemplos entonces ellos pueden ayudar a dirigir y practicarlo igual otra forma de usar el nombre de Jesús es orar por enfermos y cada vez oramos todos sean sanados ¿no? amén espero que sí pero cosas que tenemos que también orar en 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 la voluntad de Dios que es la voluntad de Dios que pasa y no sabemos no entendemos de Jesucristo yo creo que vio muchas personas pero no yo creo que no sanó todos que están alrededor no sanó todo el mundo alrededor pero sí sanaban unos que llegaran con fe y otros traerán fe bajaron por por el techo otras formas y el Señor yo creo que usa para razón usualmente no tanto la persona pero es para para glorificar a Dios y no 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 digo que no debemos parar de orar por la gente debemos seguir orando y eso es parte de nuestra responsabilidad pero al mismo tiempo no es que siempre a mí encantaría que todos serían que yo toda la gente que yo oraba por ellos ha sido sanado también hay sanidad también emocional y a veces mental o lo que sea hay muchas formas entonces yo he visto mucho de esto ya te había son experiencias en esto que cuando estaba en en España en España cuatro años y había una pareja de Inglaterra y ellos vinieron y ella tenía diabetes como va a orar por diabetes el diabetes usualmente no se sana entonces bueno tiene que ser responsable yo no creo que el Señor puede hacerlo y regresó al doctor en Inglaterra y dice bueno no tengo ya se fue diabetes amén con Dios entonces parte de nosotros responsabilidad de nosotros es actuar nosotros no estamos sanando a persona nosotros no estamos liberándonos poder nosotros ese poder ese poder del Señor de Cristo y la voluntad de Él entonces para mí necesitamos practicar lo que el Señor nos ha dado el otro día no sé porque está orando y el Señor me dice ora como imaginaba cada persona en su familia y ora Jesús sobre ellos entonces yo fui por todos mis hijos mis nietos mis nietos y los vecinos y todo empezara a decir deberes orar Señor Jesús viene sobre ellos Señor crees en ellos entonces era una forma de ver para mí bendecirlo y como es el nombre sobre todo nombre tiene poder entonces yo creo que es importante que practicamos yo quiero decir otra vez que Señor es fiel es fiel y yo estoy aquí hoy para ver que es fiel ha sido fiel a estos dos que perdieron casi todo fueron los jóvenes y sabe que él él está como muy triste y yo dije gloria a Dios que es esto hombre que ayuda es esto pero mire que hizo Señor porque es el propósito de Dios y ve que tantos que han llegado a conocer al Señor muchos han sido sanados liberados y están siguiendo haciéndolo ministrando por la escuela y más adelante con el colegio con la parte médica y todo y ustedes van siguiendo ministrando a las necesidades sociales y gente que está llegando al Señor entonces no para de hacerlo como iglesia pero todos tenemos que empezar a hacerlo en persona con nuestras vidas y también con las vidas alrededor de nosotros vamos a orar Señor nombre sobre todo nombre Jesús nuestro salvador nuestro sanador nuestro maestro ay Señor gracias que privilegio Señor que tenemos conocerte Señor no entiendo porque que nos escogieron Señor hemos sido rebeldes llegamos con esta rebeldía pero tú has empezado a sanarnos de esto también Señor liberarnos de nosotros mismos y darnos al diferente Señor ha dado un libro como un maestro un libro para entendernos Señor como hacen instrucciones como vivir unos ejemplos que en el antiguo testamento fallado fallaron igual que nosotros fallamos Señor pero siempre seguimos amándolo Señor entonces oro Señor en esta noche que en el Señor Jesucristo Jesús 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 llénanos Señor con esperanza una expectativa Señor de tu mover en nuestras vidas en las vidas que tocamos alrededor que son cristianos o no son cristianos Señor queremos ver Señor un avivamiento es interesante que el Señor está pensando hoy en la noche ya empezar a hablar de avivamiento Señor yo he conocido esto Señor en una forma lindísima en Costa Rica hace años Señor una renovación de iglesias que gente llegaban había milagros gente sanada gente muertos resucitados Señor y Señor era como una luna y miel contigo Señor yo quiero experimentar esto otra vez Señor yo quiero experimentar tu poder el poder de tu nombre Señor y quiero que cada persona aquí que experimenta Señor que no está satisfecho solo cantar para experimentar también que no solo hablar para experimentar Señor el poder tuyo Señor Señor estamos en un mundo ahora que la cultura está bajo Señor más y más oscuro cada día Señor hay unos para brillar más y más cada día Señor que como va más oscuro nosotros brillamos más Señor Señor no queremos rendir a esta cultura que está separando Señor de ti sino está dejándote afuera de todas las cosas de las escuelas de colegios de universidades de negocios de toda parte de la política Señor están tratando de echarte de todo Señor y nosotros estamos pagando resultados de esto Señor hay unos Señor para vivir como luces como faroles Señor a todo el mundo que está alrededor que si tenemos esperanza si tenemos futuro Señor y si vamos a estar contigo para siempre Señor una vida eterna que no hay en ningún otro lugar Señor un perdón Señor que no hay en otro lugar fuera de Cristo fuera de Dios Señor Padre bendícenos Señor con el presente de tu Espíritu Santo y mover de nombre Jesús por todas situaciones que enfrentamos en este día en estas semanas Señor y meses y el año Señor estamos yo creo Señor viviendo en los últimos tiempos tuyos Señor estamos viviendo en tiempos bíblicos yo siempre quería vivir en el tiempo Señor cuando tú estás en la tierra Señor pero ya estás en la tierra Señor con tu Espíritu moviendo está viviendo entre nosotros Señor tu tu nombre Señor Jesús nombre de tu Hijo Señor siempre tiene poder y queremos ver esto Señor tenemos expectativa que cada día levantamos Señor y esperamos que tú vas a actuar en nuestras vidas a los de alrededor gente que no conoce a ti Señor en el nombre de Cristo Gloria a Dios Amén y Amén 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 Gracias por ver el video.